Jonathan López González fue uno de los reos políticos liberados el día lunes. Jonathan fue atrincherado de la UNAM Managua y relata lo que vivió en Amodelo. Mira, la verdad es que durante estuvimos en Amodelo, mis hermanos y yo, hemos sufrido ataques. Como pueden saber ustedes, el 19 de febrero sufrimos un ataque bastante brutal, a lo que se encontraron muchos heridos, donde se hubieron fracturado. Pero, posteriormente, se han venido dando mucho asedio con respecto a cada uno de los muchachos que están ahí. Si tú defiendes tu derecho y tú le dices a alguien de los funcionarios que necesitas o exiges tu derecho como ser humano, lo que hacen es tacharte de levantamasa, te amenazan con traslados a la 300, te amenazan con golpearte, te amenazan con un sinnúmero de cosas, la verdad. Hay casos como el de Brandon y Glenn, que se encuentran ya cumpliendo un año y casi un año y un mes. Hay otro caso que el gobierno está intentando no aceptar como un caso político, y que va a cumplir un año y un mes a esta fecha, el jueves. Y te digo sinceramente, le digo a todo el pueblo nicaragüense, que realmente es necesario que sigamos perdiendo el miedo, que no le tengamos miedo, porque las personas que estábamos ahí adentro estamos dispuestos a seguir luchando. Y estoy seguro que mis hermanos están dispuestos, una vez saliendo, a seguir al frente. Vemos como el gobierno se encuentra renuente a lo que es la liberación total, porque inclusive los que hemos salido, hemos salido con excarcelación, no con verdadera libertad, por lo cual está incumpliendo totalmente a sus acuerdos, por lo que se ha estancado esta mesa de negociación. Así que hay que seguir exigiendo la liberación de cada uno de nuestros hermanos que aún se encuentran detenidos. El joven excarcelado describió lo que pudo observar ese día en el cual perdió la vida el reo político Edi Montes en La Modelo. Yo por lo menos no me encontraba en la Galería 16. A nosotros nos trasladaron hace un mes y medio a la Galería 12, donde nos tenían empernados ahí. Nos trasladaron a 17 personas a la Galería 12. Lo único que nosotros pudimos ver es que el día del ataque, a la hora que se estaba dando, como a las 3 y media aproximadamente, escuchamos una ráfaga de tiros de ACA. Eran como 15 tiros lo que escuchamos de primero. Y cuando vimos, de repente solo vimos 3 camionetas que iban saliendo hacia afuera, donde iban intentando aparentemente dar auxilios médicos a una persona. Hasta el día siguiente nos dimos cuenta de que esa persona había fallecido, que había sido Don Edi Montes. Y no solo eso, sino que inclusive cuando nosotros estábamos observando, desde la Galería 12 comenzamos a gritar y pudimos ver cómo se tiraban al suelo funcionarios con ACA. Inclusive pudimos ver que tenían PKM, lo que no entendemos para qué era necesario sacar un calibre tan pesado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.